Intenso mercado invernal para la Unión Deportiva Melilla que con sus dos últimas incorporaciones suma cuatro nuevos jugadores. En esta ocasión el club azulino ha presentado a dos centrocampistas de corte muy diferente. David Álvarez ha llegado al club como jugador libre. Se trata de un jugador polivalente, con facilidad para asociarse y con calidad en la medular. La temporada pasada jugó en el Córdoba B. Sí, soy un jugador que físicamente me encuentro bastante bien subiendo y bajando. Me gusta jugar por dentro y creo que tengo buena salida de balón y buen pase. Me gusta asociarme, me gusta jugar la pelota y creo que puedo desarrollarlo bien aquí con el Melilla. Por su parte, Alidia Quité llega procedente del Guadalajara, equipo en el que era titular y tenía la confianza del entrenador. El centrocampista Costa Marfileño asegura que han sido los asuntos extradeportivos los que le han llevado a fichar por la Unión Deportiva Melilla. Se trata de un jugador fuerte de jerarquía y mucho recorrido en el centro del campo. En Guadalajara la situación también es jodido ahí, la situación económica, la presencia del centro del campo y va todo, y lo va y asociarse. También me gusta mucho jugar la pelota también y me gusta mucho. Estoy aquí con la más gaña del mundo. Álvarez ha firmado hasta fin de temporada, mientras que Día Quité tiene una opción de renovación en caso de salvación, principal objetivo para ambos. Sinceramente creo que la situación se puede salvar y vengo aquí para ayudar a ello. La salvación que ahora mismo es más importante, no hablamos ni playoff ni nada, la salvación, eso es lo más importante.